Bienvenidos, pongámonos de pie y cantemos esto juntos Busque al Señor, Él me respondió y me libertó De todo temor, los que acuden a Él Radiante son, no se avergonzaran, no se avergonzaran Este pobre clamor, y el Señor me oyó Y me salvó, de todo mal El Hijo de Dios, a los suyos cubren Él los librará, Él los librará Alabemos al Señor Desatemos hoy, su nombre Glorifiquemos al Señor Adoremos a Él Por siempre Pero prueba y ve, bueno es el Señor Él bendice a aquel que se esconde en Él Mueblo de Dios, te mando al Señor Todo estará, todo estará Alabemos al Señor Alabemos al Señor Adoremos a Él Por siempre Mueblo de Dios, te mando al Señor Alabemos al Señor Alabemos al Señor Alabemos al Señor Adoremos a Él Por siempre Adoremos al Señor Adoremos a Él Adoremos a Él Adoremos a Él Por siempre Adoremos a Él Adoremos a Él Por siempre Adoremos a Él Amén